Hola amigos y amigas, hoy por Halloween voy a narrar el color, un cuento de hoy escrito por el estadounidense Eka Alapón, publicado en 1845. ¡Happy Halloween! Al filo de un alubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones en bebido, inclinado sobre un viejo y llorado libro, dormidado así, cabiciado y casi dormido, hoy yo se descubrió un leve golpe, como si suavemente tocaran, tocaron a la puerta de mi cuarto. ¡Eso! Dice un citando, un vistante, tocando a la puerta de mi cuarto. ¡Eso es todo y nada más! ¡Qué lúcido recuerdo! ¡Oh, qué lindo diciembre! Espectros de brazos malgundas, reflejadas en el suelo. Angustia del deseo de nuevo día, en vano encareciendo a mis libros, y de entregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora. La única virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada, aquí ya es su nombre para siempre. Y el crucifio, triste, vago, escaleciente, de la acera de las cortinas rojas, quien daba medio fantásticos terrores jamás antes en Dios. Ahora, aquí me voy a callar el latido de mi corazón. ¡Quinto! ¡Quinto! Vuelvo a repetir. ¿Es algún visitante que a deshora mi cuarto quiere entrar? ¡Eso es todo y nada más! Ahora mi ánimo cobraba a Dios, y así que te veo, Señor, dije a su señora, En verdad, vuestro perdón imploró, no hace el caso, es que de mi lado, cuando viniste a tratar, que la mente tan que de viniste a llamar, a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Entonces, abrí de par en par la puerta, oscuridad, y nada más. Vuelto a mi cuarto, mi ánimo cobra, abrazándose en mi cuerpo, montarme en el de nuevo, tocar tu señor fuerza, ciertamente dije, algo sucede en mi cuerpo, pero es pues lo que sucede adentrando así en el misterio. Y mi corta, abrí la ventana, alcanzó a rebatir de alas, y en tu majestuoso cuero y sin ansiosos de reverencias, fue a posarse en el busto de pala sobre el tinte de mi cuerpo, usado, inmóvil, y nada más. Y entonces me pareció, este pájaro de la noche cambió mis tristes fantasías en una sonrisa. Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica, y el cuervo dijo, nunca más. Cuánto me sorprendió, que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente. Otros amigos han ido a, mañana él también me alejara, como me abandonaron mis esperanzas. Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, va, cosa siniestra. Y la estalma abrumada de penas, si en el remoto de entender en sus brazos la única virgen radiante, Leonora por los ángeles, llamada, y el cuerpo dijo, nunca más. Censa palabra nuestra señal de partida, pájaro maligno, deja mi soledad intacta, aparta tu pico de mi corazón y tu figura del tinte de mi puertas. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del tinte de mi puertas. Y el cuervo nunca emprendió vuelo, aún sigue posado en el busto de palas del tinte de mi puertas, y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio, y la luz de la lámpara que sobre él se derrama, tienta en el suelo su sombra y mi alma, del fondo de esta sombra. No podrá librarse nunca más. Gracias.